Fui el único concejal de electo para este periodo nuevo, del periodo 2023-2028. Exacto. Sí, estamos dialogando, estamos dialogando con todos los colegas nuevos para tratar un poco de hacer una hoja de ruta, ¿verdad? Para que podamos trabajar bien el ejecutivo, yo creo que el nuevo ejecutivo que va a asumir, yo creo que tiene las mejores intenciones según la primera reunión que tuvimos con él, ¿verdad? Ojalá que sea así, ojalá que sea así y que se cumpla la promesa esta, ¿verdad? Porque siempre la autoridad cuando va a asumir promete muchas cosas y ojalá que el ejecutivo departamental que va a asumir en agosto no sea la excepción. Tenemos mucha confianza en él, en su palabra, porque me iba a joder que lastimosamente se puede hacer miles de cosas más. La gobernación de la época que se creó la gobernación, yo creo que tenemos el gran inconveniente, uno de los inconvenientes que es muchas veces la corrupción, lo debido de fondo, por eso ya tuvimos tres gobernadores en este periodo y también el fragelo principal en la gobernación del Guayra, que es el planillerismo. El ejecutivo departamental hizo una promesa que va a limpiar con el planillerismo, ojalá que eso sea, porque según lo que concierne a mi persona, en particular como presidente de la Junta Departamental, hace tres o cuatro años que estamos, y como concejal estoy haciendo esta denuncia y como presidente de la Junta, hace rato que hicimos ya la denuncia en todos los ámbitos y los entes correspondientes, hasta hoy ya no tuvimos respuesta. Y mirá que según los cálculos que entre ahora la presidenta de la Junta Departamental de Guayra, tenemos un déficit, o sea que le está perjudicando a la alza de la gobernación del Guayra, anualmente estamos hablando de 1.300 a 1.600 millones. Sí, bastante. Y eso en cinco años estamos hablando prácticamente de 9.000 millones. Sí. Es una suma considerable, que imagínate si esa suma invertir en educación, en la almuerza colar que falta todo, que solamente viene más de 70 días, puede paliar demasiado muchas cosas eliminando el planillerismo. Ojalá que esto suceda, Dios quiera que sea así, porque es la promesa que hizo el Ejecutivo, el nuevo gobernador que va a asumir en agosto. Bueno, en cuanto a las bancadas, ¿se viene una aplanadora colorada en este primer momento o no es tan así, señor Rojas? La verdad que yo no veo así, yo no veo así. Yo creo que se va a buscar un consenso dentro de la Junta Departamental. El conflicto no trae nada bueno. Yo creo que ahí hay gente de Añetepec que entraron, hay gente de Colorado, su mayoría, pero yo creo que va a haber un equilibrio. Nosotros somos cinco de la bancada PLRA, pero vamos a buscar siempre el equilibrio ahí dentro de la Junta Departamental para que se hagan bien las cosas.